¿Qué es lo que se va a hacer con esta concreción? Como lo he hecho públicamente, que aquí hay una trayectoria de más de 30 años de trabajo de la cooperativa de agua potable, que en el transcurso de todo ese tiempo se han ido obteniendo diferentes logros, que hay un grupo importante de gente que en definitiva son vecinos, ciudadanos comunes que se comprometen a través de la cooperativa para poder lograr el bien de toda la comunidad. Y bueno, también un trabajo conjunto entre distintos niveles del Estado, en este caso el Estado provincial, el Estado municipal, para poder dotar a la cooperativa de agua potable y a la comunidad en su conjunto en definitiva de esta nueva planta de Homo. Así que nos parece que ese es el camino, el trabajo, el esfuerzo compartido. Nosotros hemos tenido también desde el Gobierno Nacional la posibilidad de contar en estos últimos tiempos con aportes importantes para lo que es ampliación de la red, mejoramiento del sistema de captación, también en lo que tiene que ver con ampliaciones del sistema de desagües cloacales, que es un servicio que también presta la cooperativa de agua potable. Así que creemos que ese es el camino, el esfuerzo compartido, el trabajo conjunto, involucrar a la sociedad civil y hacerle frente a los problemas. Cuando uno se queda en la crítica, en el cuestionamiento, en decir que las cosas por ahí no funcionan bien, pero no hace nada para solucionarlo, seguimos en el mismo tema. Así que nosotros siempre trabajamos para solucionar los problemas. Estuvieron hablando sobre el acueducto, ¿qué les dijo el Ministro sobre este tema? ¿Qué posibilidades concretas hay de que llegue a la ciudad? Estuvimos hablando rápidamente, pero varias cuestiones que yo también después las mencioné en la intervención que tuve, es decir, más allá de esta cuestión que es muy importante y valorable, nosotros tenemos por delante desde lo comunitario y en la necesidad de trabajar en conjunto con la provincia varias cuestiones en materia de acueductos. Si bien lo tenemos aquí a menos de 20 kilómetros, al acueducto del centro oeste, su capacidad no daría como para poder abastecer a la ciudad del Trébol. Así que están en marcha otros sistemas de acueductos. Llegaría en principio desde otro lugar la provisión del agua por acueducto a la ciudad del Trébol. También hemos hablado de la problemática de anegamiento de las zonas rurales, hemos hablado de la problemática de los residuos sólidos urbanos, que es una materia que también compete al Ministerio del Ministro Ciancio. Bueno, así que le hemos trasladado varias cuestiones sobre las cuales estamos trabajando y necesitamos tener un trabajo conjunto con la provincia.